Pero me acuerdo mucho que de chiquita mi papá me decía mucho, no tienes llenadera. Sí. ¿No? Mi hijita, no tienes llenadera. Y era como una cosa como de sentirme como culpable de… Creo que a muchos nos han dicho eso y te la terminas a veces creyendo. Bueno, ya, tengo que conformarme con esto. Como que ser más prudente y, ¿no? Mi hijita, no tienes llenadera. Yo ahora pienso, no, pues el universo es mío.